¡Ana, Lío! ¿Por qué tabla de multiplicar vamos a empezar? Por la más fácil, Colasín. La tabla del cero. Cualquier número multiplicado por cero es cero. Colasín multiplica cero desde el uno hasta el diez. Cero por uno, cero. Cero por dos, cero. Cero por tres, cero. Cero por cuatro, cero. Cero por cinco, cero. Cero por seis, cero. Cero por siete, cero. Cero por ocho, cero. Cero por nueve, cero. Cero por diez, cero. Y digo yo una cosa, Annalío. ¿125 por cero? ¿Cuánto es? Pues es también cero. Acuérdate, Colasín. Cualquier número multiplicado por cero es siempre cero.